Bienvenidos a este video, me gustaría mostrarles ahora este café que compré por medio de Amazon es de la marca Trezo, como ya les había mostrado en un video el otro era de café de especialidad y este es café comercial pero lo interesante es que está este medio y aparte no tiene defectos, ahora sí que se vean a simple vista y sabe bastante bueno, el único problema es que la brillantez no es tan alta como desearíamos en un café de filtro pero lo pueden utilizar para máquina de expreso lo que me llamó mucho la atención de este café es que tiene poco tiempo de que se tostó porque al momento de prepararlo se ve que genera como mucha espuma y es porque el café está liberando todo el CO2 que desarrolló durante el tostado entonces es lo que quisiera mostrar para que ustedes vean cuando ustedes compran un café y para que se puedan dar cuenta si el café que compraron tiene poco de que se tostó y bueno, este se da en la Sierra de Huatusco y es el café que voy a mostrar a continuación lo pueden encontrar en Amazon, cuesta 100 pesos medio kilo y si compran el kilo completo son 200 pesos que es en lo que andan casi todos los cafés comerciales y bueno, están comprando un café todo este medio que no tiene tanta brillantez pero el sabor es agradable entonces vamos a verlo lo voy a preparar en B60 y bueno, espero que vean ahora sí cómo sale la espuma por la frescura que les comento aquí tengo mi café ya molido y tengo el otro en grano para que los puedan comparar y los vean cómo son si se fijan es un toste medio, no se ve oscuro ni aceitoso y aquí está cómo se ve ya molido ok, entonces voy a pesarlo si se fijan, saca bastante espuma y eso habla de, bueno, que tiene poco tiempo de que se tostó y cuando le empieza a servir, bueno, se ve como se ve como hace más espuma se ve como si fuera un cupcake vamos a esperar a que se filtre completamente y vamos a checar que tal sabe si fijan, se ve bastante crema si ustedes preparan un café que tiene mucho tiempo que se tostó prácticamente no va a salir nada de espuma bueno, quiere decir que ya el café soltó todos los gases que tenía este café, al no tener tanta acidez los cafés que no tienen tanta acidez lucen más en máquina de expreso esto lo pueden usar en máquina de expreso y el café especial lo pueden hacer para estos métodos de filtro y van a ver que va a quedar perfecto y bueno, si tienen un tostador local en su ciudad pues es mejor que vayan con un tostador porque si se aseguran de que el café está fresco pero bueno, si en casa o en su negocio no tienen algún tostador que sea local pues tienen estas excelentes opciones que están en Amazon y bueno, Amazon está en toda la República Mexicana y está bastante bien ya casi está a punto de terminar, se filtra y bueno, por fin terminó y ahora vamos a probarlo me gustaría pasarlo a una taza más pequeña para que se enfríe un poco recuerden que el café frío sabe mucho mejor si el café se lo toma frío y está bueno aquí sí que están tomando un café de excelente calidad voy a mover un poquito para que se enfríe y bueno, como les comentaba este café no tiene la brillante no tiene la silla, es muy brillante y denota más bien sabores un poquito más tirando la amargor pero para máquina de expreso se lleva muy bien espero que les haya gustado mucho este video y bueno, muchas gracias ¡Gracias!